Le hemos mostrado propuestas en borrador que pueden mejorar algunos aspectos que sabemos que fueron analizados en algunas asambleas. Les hemos explicado la disposición del Gobierno y del Presidente de la República, en particular a partir de la base en lo salarial de este tema. Y tenemos además un tema de plazos. El lunes 31, indefectiblemente, es el plazo constitucional para que el Gobierno envíe el proyecto de ley de presupuesto al Parlamento. Y el Gobierno quiere que para los trabajadores de la enseñanza, para los maestros, para los profesores, para los no docentes, tengamos el mejor presupuesto posible. Y tengamos el mejor presupuesto acordado con los sindicatos. Ahora, si los sindicatos... Y no ponemos en duda la legitimidad que tienen los sindicatos de discutir la declaración de esencialidad. Ahora, la esencialidad... Hasta el lunes, por lo menos va a estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!